¿Qué sería de nuestros seres queridos si les llegamos a faltar? Pues un seguro de vida puede ayudar a responder esa pregunta de una forma positiva. Le damos la bienvenida a Catherine Garces, ella es agente de seguros de vida. Y primero, Catherine, buenos días, ¿para qué sirve un seguro? Un seguro de vida es importante tener para poder proteger a los seres queridos, en el caso que uno no llegue, que llegue a faltar. Tener a la esposa o al esposo y a los niños que estén protegidos y puedan pagar su renta, sus gastos personales, la colegiatura de los niños, incluso poderlos enterrar con dignidad y tener esa tranquilidad de que no vas a lavar autos, que no vas a recaudar fondos vendiendo comida. Yo creo que como nuestra comunidad debería educarse en algo tan importante, de poder tener ese seguro y no poner a nuestra familia o a nuestro esposo o esposa en ese momento de humillación, de tener que, encima de tener ese dolor, tener que hacer... ¿Y qué debemos tomar en cuenta a la vez que estamos buscando en el mercado de seguros de vida? Porque hay muchísimo fraude. Sí, mira, lo más importante es que cuando estés con un asesor que te va a ayudar en lo que es tu seguranza de vida, es que te haga una revisión financiera. No solamente es de levantar el teléfono y pensar que necesitas X cantidad de dinero, sino que es muy importante que te eduques y saber cuánto vas a necesitar, si te cubre la hipoteca, si te cubre la renta, o sea, qué es lo que vas a necesitar. Porque al ese ser querido no estar, tienes tiempo para recuperarte, saber que tienes esa tranquilidad. No solamente pensar que quiero un millón, pero cómo sabes que un millón es suficiente, ¿no? ¿Y quiénes pueden comprar un seguro de vida ahora? Todos podemos comprar un seguro de vida. Depende también de nuestra salud, de nuestro peso, ¿no? Si hay diferentes clases de rating que se les da a los clientes. Si tiene un rating regular, con el tiempo se mejora su salud y su peso. Se puede cambiar ese rating para que la cuota mensual baje. ¿Es tarde en algún momento para comprar un seguro de vida o no importa la edad? Mira, si ya llegas como a los 70 y 80 y algo, sí es un poquito difícil, ¿no? Ya es más, pero sí lo más temprano que lo puedas agarrar es mejor. Incluso hasta conversar con nuestros hijos es muy importante desde pequeñitos. Yo sé que a veces es un tabú en las familias de no hablar que mi hijo va a tener un seguro de vida. Pero si te pones a pensar, yo creo que lo más importante es asegurar ese niño, porque si hay un historial médico y con el tiempo no va a poder ser asegurado, entonces prevenir y comenzar es de muy temprana edad. Y mientras más joven, menos cuesta la mensualidad. O sea que también podemos asegurar a los niños, porque usualmente pensamos en los adultos. Claro, no, a los niños también, porque como te digo, si hay un historial de médico, los está asegurando temprana edad. Entonces, ¿se necesita estar legal en este país para poder sacar un seguro de vida? No necesariamente. Si tienes un IT number y con eso puedes usarlo como identificación, puedes aplicar para un seguro de vida sin ningún problema. En tu experiencia, ¿cuál es el tipo de seguro de vida que más conviene? ¿Cómo comenzamos esa búsqueda? Pienso que para comenzar con algo seguro y rápido, yo creo que es con una póliza de temporal y ya después hacer algo permanente para que puedas acumular un dinero. Bueno, pues muchísimas gracias a Catherine Garces por esa información y busque opciones de seguro de vida porque puede ser un gran recurso y una gran ayuda. Gracias. Gracias.